Estuvieron ocupados en nuestra ausencia. Será mejor que su principal prioridad haya sido asegurarse de que este fuerte siga siendo defendible. Y un montón de bestias, ¿no? Asesinas. Entre todos, toda esta comunidad bonita, logramos conquistar esta fortaleza. Y ahora mismo tengo que volver porque al parecer tengo una misión aquí, pero lo que no sé es qué tipo de misión es. Según yo, el trabajo aquí ya se terminó, pero esta misión me señala que no es cierto. ¡Que miento! Estoy mintiendo, así que vamos a ver qué onda, qué nos tienen preparado. La fortaleza de Scharburgs de Nurnen es tuya. Sin embargo, esta es solo la primera batalla de la guerra por Mordor y aún hay más fortalezas que capturar. ¡Ah, chi! Casi se me olvida decirte una cosa más. Ahora que tienes mi fuerte, serás atacado cada tanto. Lo que ya deberías saber, dado que tú mismo lo atacaste una vez. Y muy bien, por cierto. La cosa es que no siempre necesitas estar en la defensa. Tienes exploradores que pueden olfatear fuertes enemigos y puedes atacarlos tú primero. Ya conoces el dicho, la mejor ofensa es una buena ofensa. Y no te preocupes si te quedas con pocos orcos. Si alguna vez necesitas nuevos reclutas, puedes ir a hablar con un glob llamado Cazatalentos. Él te ayudará. ¡Oh, Scharburg! Olvida llenar el tazón de alimento de Montaraz antes de salir. Se va a poner de mal humor si no regreso. ¡Voy en camino, Montaraz! ¿Por qué le puso Montaraz? No entiendo. Conquistas en línea. Ahora que controlas las fortalezas, puedes lanzar ataques contra las fortalezas de otro jugador. ¡Órale! Oye, eso está chido. Comienza una conquista en línea para buscar un jugador para atacar. Si tienes éxito, puedes mejorar tu clasificación y ganar recompensas valiosas. O sea que puedo jugar en línea contra otros jugadores. Pero, o sea, eso de jugar en líneas de cuenta es como Clash of Clans. Tu fortaleza contra la de él, ¿no? O puedes luchar por conquistar la fortaleza de otro más bien. Y si lo logras, pues te llevas una buena recompensa. Asedio, asegúrate de reforzar también tus propias defensas. Los caudillos poderosos. Es Clash of Clans, estilo sombras de guerra. Me gusta, me gusta mucho esta lógica. Esta lógica me gusta y me simpatiza demasiado. Pero eso requiere que le tienes que dedicar todavía más tiempo al juego. O sea, aparte de lo que ya le dedicas, le tienes que dedicar un poquito más para mejorar tus defensas. Lo cual, a mí, en lo que a mí concierne, me gusta. A ver, ya que estas misiones ya están hechas. Ahora, misiones de Bruce. Tenemos que ir para acá porque al parecer el buen Bruce... Las arenas de combate son el lugar perfecto para probar la fuerza de nuestros orcos. Así es. Esperemos encontrar un asiento. 1700. A ver, supongo que están hablando de la misión que me va a dar Bruce. Pero está a 1600 metros. Así que yo creo que nos vemos allá. Ya llegamos. Aquí se supone que debería estarme esperando. Ah, es la arena. Miren, esta es la arena de combate. En donde conocimos a Bruce en primer lugar. ¿Se acuerdan que aquí es donde lo dominamos, no? Cada fortaleza tiene un campo de entrenamiento. Pero para un orco no hay lugar mejor para perfeccionar sus habilidades que la arena de combate. Y no hay nadie que sepa más al respecto que Bruce. Sí, 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 la verdad es que sí. Ah, las arenas de combate. Ya sabes, es más que un lugar para cortar cabezas de orcos. Aunque sea algo que no pueda recomendar tanto. Pero en las arenas de combate puedes probar a tus seguidores. Ver qué pasa cuando se enfrentan a otro tipo. Siempre traen orcos fuertes para pelear. Y si tu compañero sobrevive, saldrá más fuerte de la experiencia. Y si cae. Bueno, el que pudo con él tiene lo que necesita para ser un nuevo recluta. A tus chicos les encantará ver el espectáculo. Nada levanta más la moral que ver cuerpos caer. Puedo aumentar el nivel de mis seguidores si ganan el combate. Pero por lo que veo no va a ganar. ¿Cómo va a ganar? Tiene un arco, tiene una ballesta. H es doblegado. Ah, Chirrion, sí ganó. ¿Sí ganó? Está doblegado. Oh. Oh. Sí ganó. Entonces, ayer era de nivel 5 el otro. Pues con razón. ¿Ves? ¿No pasaste un buen momento? Bebimos grog. Hubo risas. Derramamos sangre y bebimos grog. No hay pelea como un combate en la arena. Bueno. Si tú lo dices, mi Bruce y yo te creo. Porque eres de confianza. Arenas de combate. Ahora que controlas esta región puedes enviar a tus seguidores a pelear. Para enviar a un seguidor a un pororco enemigo dirígete hacia el punto de inicio de la misión de las arenas de combate. Cada región tiene tres peleas. Cada dificultad. Ajá. También puedes hacer que los seguidores peleen entre ellos. Ok. Perfecto. Perfecto. Me parece excelente. Misiones disponibles en otras regiones. Parece que todo lo de Nurnen... Ya está listo. Nueva región desbloqueada. Y otra nueva... Sereghost. Otra nueva región desbloqueada. Uf. Más fortalezas que conquistar. Qué bonito. Qué bonito. Aquí solamente tengo a tres generales. Necesito aumentar eso. Pero bueno. Supongo que eso lo haremos en directo más adelante. Ahorita por lo pronto lo que me interesa es ir hacia aquí. Porque tengo un viaje rápido disponible hacia esta zona. Entonces vamos a aventarnos un viaje rápido acá. Y vamos a ver cómo conquistamos esa bonita fortaleza. Yo la quiero. Yo la quiero. ¡Wow! Qué lugar tan desolado. Desafíos. Ahora puedes viajar por todo Mordor. También has desbloqueado los desafíos. Completa desafíos para perfeccionar tus habilidades y ganar recompensas. Oh, neta. Ya puedo moverme por todo Mordor. Qué chido, ¿no? Qué chido. A ver. Están estas misiones disponibles. Desafío diario. Estos son desafíos. Son desafíos cualquiera. A ver. ¿Los puedo equipar? Quiero ver cuáles son las misiones que están aquí en primer lugar. ¿Qué es? Esta no es. ¿Cuáles son las misiones de aquí? Es esta. Esta es la misión que tengo que hacer ahorita. Pero también hay desafíos que son estos. Y lo que te dan son gemas y recompensas de dinero. En realidad no te dan experiencia ni nada de eso, creo. No, no dan experiencia. Solamente son para conseguir gemas. El Balrog asciende desde su grieta. Y debemos enviarlo de vuelta a las profundidades. El Balrog. Oye, chicheto. Esa es la misión que estaba pendiente. ¿Se acuerdan cuando hablamos con la señora del bosque, no? El espíritu ese que secuestró a Talion. Pues ella nos dijo que nosotros habíamos sido los culpables de liberar a un tal Balrog. No sé por qué dice eso la señora, la verdad. Pero ella ven que ya pudo matar a Talion. Pero ella dijo. Entonces ahora estamos aquí para regresar al tal Balrog. De vuelta a las profundidades de donde sea que haya salido. Vamos a llevarnos a este Karagor para llegar más rápido. ¡Muérete! Chihuahuas con esta gente. Chihuahuas que no me dejan avanzar tranquilo. A donde yo quiero ir. Estamos a 900 metros del objetivo. Que es el Balrog. Estos también tienen Karagors. ¿Por qué los Uruks están en todos lados? ¿Qué les pasa? Son como cucarachas. ¿Qué les sucede por su mente? Definitivamente tienen ganas de conquistarlo todo. Porque a cualquier lugar al que vayas... Encontré relatos sobre estos Balrogs. Pocos han sobrevivido para contarlo. Relatos sobre los Balrogs. Uf. Al parecer es algo peligroso, ¿eh? Según... Según este Celebrimbor es... ¡Ay, hijo de eso! No me digas qué es eso. La perdición de Karnal. Eh... Targorod se eleva de su furioso... En Gorotoro... ¡Torodoro! No puedes dejar que llegue a la superficie. Ok. Híjole. Se ve peligroso, ¿eh? Sí se ve peligroso, pero no puedo dejar que llegue a la superficie. O sea... No me voy a enfrentar a él. Simplemente tengo que evitar que suba. Es lo que me están diciendo. Espero. Espero de verdad que a eso se refieran. ¡Targorod! Te invocamos desde las sombras. ¡Despierta y únete a nuestra gloria! ¡Despierta y únete a nuestra gloria! ¡Ven a nosotros! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Eso es el rey brujo! ¡Despierta! ¡Ya caíse! Trae sueño, no lo despierte. ¿Qué están desenterrando? Invocan a la muerte. Pero será la muerte para todos. ¡Mensos! Están invocando a la muerte para que se los lleve como... Están retrasados mentales o algo así. ¡Chachotes estos! Derrota a los acólitos. Los acólitos son esos seis que están allá. Creo que sería buena idea llevarme a un caragor. A ver, déjenme ver primero cómo está ese mono. A ver si está fuerte, está débil. O está... ¿Cómo está? En ejército lo voy a ver. Ejército. No tengo información respecto a él. Así que mejor primero. Si me encuentro un gusano de camino... Mejor. Si logro encontrar un gusano de camino, mejor. Porque así ya... Simplemente me deshago... De él de un solo golpe, tal vez. A lo mejor es de los que se mueren de un solo golpe. ¡Adiós! ¡Uno menos! Y... ¡Otro menos! ¡Gracias! ¡Gracias! Perdió la cabeza. Señor, como que se le cayó la cabeza. No sé. No sé si eso sea normal. Pero siento como que se le cayó la cabeza, señor. Ahí disculpe. No fue mi intención. No, la verdad sí lo fue. La verdad sí lo fue. Yo tenía todas las ganas de arrancarle esa cabezota. Allí hay otro. Van cuatro. Y con estos cuatro ya nada más faltarían los seis que están abajo. Ya una vez que me deshice de estos cuatro... Solo me faltan los seis que están allá abajito. Y espero poder contra ellos. Puedo contra tres de esta manera, vean. Puedo contra tres de esta manera. ¡Ojo, ojo, ojo! A ver si me sale. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hijo de su madre! ¡Ese Talion es un psicópata! ¡Ese Talion es un psicópata! Ya me deshice de tres de un jalón. Vienen unos tipos en Caragors. Vienen unos tipos en Caragors. Yo voy a ir agachadito por acá y nadie me vio. Nadie me vio. ¡Nadie me vio! ¡Nadie me vio! ¡Ya me deshice de los colitos! ¡Vamos! ¡Me deshice de los colitos! ¡Ahora sí! ¡Idiota! ¡Qué honor conocer al hombre muerto más famoso en Mordor! ¡Gracias! Realmente sacudiste el mundo con ese truco tuyo de forjar anillos. Después de eso, Targoroth solo necesitaba algo de persuasión. Ahora emerge a la superficie y viene por ti. ¡Órale! ¡Gracias, camarada! ¡Gracias por las bonitas palabras, eh! ¿De verdad se agradecen esas bonitas palabras que tiene usted para mí? ¡Zúmbele! Creo que no le hice nada. No sé por qué, pero siento que no le hice nada. ¡Plotas! Está aturdido, está aturdido. Le doy uno en la cabeza. Le doy otro en la cabeza. Le doy... Uno más... No, no. En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. O sea, si ahí... O sea, si... Ah. Está aturdido, está aturdido. Está aturdido. ¡No te muevas! Está ebrio el vato. No estés triste. No termina aquí. Despertaré a todos los muertos en Mordor antes de terminar. A todas esas vidas que tomaste. Y una vez que se levanten, ¿por quién crees que irán? La neta no sé. Sí, nos volveremos a ver. ¿Ah, sí? Tragado por la oscuridad. Salta al foso, dice... ¿A cuál foso? A este. Ok. Se me escapó el brujo. O sea, no se trataba de matarlo. Simplemente debilitarlo y que se largara el cobarde. Pero algún día será mía esa. Algún día será mía esa bitch. Lo voy a convertir a mí. Para que vean. No me digas que sí va a salir. No manches, sí está saliendo. No, 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 no lo hagan. Tontos. Nadie puede tomar un Balrog. Tal vez yo sí pueda. Y si lo intentamos, oye, Celebrimbor. Oye, Celebrimbor, no sé, tengo una idea. Y si lo intentamos, nosotros... Mira, ya le dio miedo ahora sí. Ay, no, no. Primero lo invocan y luego se le saltan los ojos, ¿no? Babosos. Orale. Sí, adiós. Hijos de sur. Este enemigo nos opera a Celebrimbor. No con el espíritu de Carnante a nuestro lado. Despertado por el anillo de la muerte, las llamas nos queman. ¡Lo despertaste! Perdóname, señora. Perdóname. No sabía yo que eso pasaba. Lo despertaste. Perdóname, señora. No era mi intención. Se lo prometo, se lo prometo que fue sin querer. Híjole. Si puedo montar esa cosa, tal vez le gane. No sé. Oh. Y yo nada más me quedo viendo. Ok. Ok. Y si le doy justo... Ahí. Ahí mero. Chin, creo que ya vale ochentos. Celebrimbor, no sé por qué. Pero creo que ya nos cargó el payasito. No, 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 no. No, 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 no me pegue. No, no me pegue. Ahora qué, a su espalda otra vez. ¡Eso! ¡Bien! Mientras le siga dando en la espalda, creo que todo va a estar perfecto. Mientras le siga dando en la espalda. Claro. Claro. Se dice fácil. Pero hacerlo no está tan sencillo. A ver, vamos por acá. Vamos por acá. Y aquí mero. ¡Eso! Uno más en la espalda. ¿Sí es así? Digo, ahora sí se lo pescó. Oye, la Karnan sí la arma ahí. La tal Karnan es así. Sí la hace. A ver, vamos a darle uno. Híjole, no. Todavía no se le encienden sus llamas. Hasta que se le enciendan, hasta que se le enciendan. Que se le enciendan. Que se le enciendan las llamas. Ahí están. Ahí están. Bien. ¿Sí estoy bajándole vida o algo? Oh, oh. Oh, oh. Creo que ya está haciendo algo diferente. No puede escapar. Saltar. Debemos saltar. Ok, ok. Espérese, señor. Espérese. ¿Saltar cómo? ¿Saltar cómo? ¿Por dónde? Sigo. Si se puede saber. Si se puede saber. Dígame por dónde, señora. Y yo la sigo. Señora. Me quedé aquí abajo. ¿Me ayuda? Y me estoy quemando, señora. Chale. Ahora, ¿cómo salgo? Saltar, 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 dice. ¿Cómo salgo de aquí, carambas? Ok. Ah, ok. Aquí está la señora. Perdóneme, señora. No la había visto. Perdóneme. No la había visto. Lo siento. Sigue a Targorod. ¿Hola? Ah, caray. De pronto me vi flotando, pero no sabía lo que estaba sucediendo. ¿Trepa? ¿Trepa? Me siento como si estuviera arriba de Donkey Kong. Oh, 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 oh. Cuidado. Cuidado. Corre, 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 señora. Que no le peguen esas cosas que creo que sí explotan. Creo que sí explotan. Suba. Suba, eso. Cuélguese cual gorila. Ahora... ¿Para acá? Ahora para acá, señor. Sígale subiendo. Sígale subiendo. Eso, bien. Y... ¿Para dónde? ¿Para dónde? Aquí está ya. ¡Uy! ¡Oh, qué buena pelea! Es un duelo de titanes esto. No, 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 no. Se va a poner bueno. ¡Se va a poner sabroso! ¡Se va a poner sabrosote esto! ¡Boxeo! ¡Boxeo de titanes! ¡Yeah! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, a ver. Paciencia, paciencia, ¿eh? Paciencia, paciencia. Que si no me tuercen. ¡Síguetelo cacheteando! ¡Síguaselo cacheteando espíritu de... De no sé qué. ¿De qué era espíritu ella? ¿Espíritu de Nurnen? No. Creo que sí. Algo así, ¿no? Bueno, señora espíritu. ¡Cachetéselo! Bien, sígale dando, sígale. ¡Llamero! Ya vamos a la cuarta parte. Si lo logro quemar, a lo mejor si lo chamusco. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Lo tenemos contra el suelo! ¡Lo tenemos contra el suelo! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Ay, no! Todavía no olvídelo, señora. Es demasiado lento usted. ¡Colpelo! Ya se enojó. Se va a ir volando otra vez. Pero yo no lo voy a permitir. ¡Eso! ¡Abrace! ¡No deje que se nos escape! ¡Oh! ¡Soltó lava! ¡Mmm! ¡Tírale! ¡Ahí! ¡Ok! ¡Eso! ¡Bien! Le tenía que dar en el pecho. Hasta me quedé callado. ¡Cuánta concentración exiliana! ¡No, no! ¡No me pegues! ¡Si yo nomás estaba jugando, caray! ¡Era parte de mi chamba! ¡Ese era mi trabajo! ¡No te quejes! ¡No te quejes, eh! ¡Era parte de mi trabajo! ¡Tenemos que subir por acá ahora! ¡Se nos va! ¡Ya nada más le queda nada para morirse! ¡Le queda nada para morirse! ¡Hola! ¡Uy! 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 ¡Le va a arrancar la cabeza! ¡Le va a arrancar la cabeza! ¡No se dije, señora! ¡No! ¡Chin! ¡Sí se la arrancó! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora yo me tengo que encargar del resto! Porque la señora ya valió El espíritu de Karnan se lo acaba de Karnan el payaso ¡Híjole! ¡Se nos escapó! ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué? ¿Por qué no corro? No hay descanso para ti No hay descanso para nosotros, inmortal O sea, hay que perseguirlo Debemos tener cuidado de su gran poder El espíritu de Karnan ha presenciado la devastación y el renacimiento de la Tierra Media muchas veces Ella ha estado aquí desde mucho antes que nosotros Y seguirá aquí mucho después de nuestra muerte Bueno Si tú lo dices Pero la misión ya terminó, ¿no? Sí, miren Misión cumplida O sea que Cumplí la misión Pero al mismo tiempo no la cumplí porque se escapó el Balrog Entonces Si no detenemos a este Tarkoroth Se aventurará más allá de Mordor Hacia Rohan y Gondor Eso no puede ocurrir Pero cómo dicen que cumplí la misión si no es cierto Mi misión era detener al Balrog y no lo detuve ¿Cómo pueden decir misión cumplida Y no cumplirla al mismo tiempo? No tiene sentido Pero esa es la lógica de los videojuegos, ¿no? Esa es la lógica de los videojuegos ¿Mueres? 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 Tres muertos así de fácil Y espero que este me dé una gema Yo lo único que... Eso, una gema Bien, bien, bien Se preguntarán ustedes, ¿eh? Si no, ¿para qué quieres gemitas? Las gemas Se utilizan para un cierto negocio Que es... No, espérense, espérense Un cierto negocio que es este, vean Cuando tienes tres de estas Las fusionas Y se convierten En una de estas Cuando tienes tres de estas Las fusionas y se convierten en una de estas Tres de estas en una de estas Y tres de estas en una de estas Lo cual es el nivel máximo De cada gema Tener gemas de estas De último nivel Uff Son lo mejor que puede haber Yo ahorita Solamente he llegado a estas Que son las de nivel tres No he llegado a las de nivel cuatro todavía Porque la verdad sí está... No es que esté canijo Sino que tienes que dedicarte A juntar demasiadas Mira, puedo subir de nivel al anillo Qué bueno Eh... Tienes que dedicarte a juntar muchas gemas Para poder subir tu nivel Esas gemas, a su vez Te aumentan el daño Te aumentan la cantidad de vida No, no, espérate No quería que lo matara Lo mató Imagínate que te mató Lo mató Y no quería que lo matara ¡Obedecerás! ¡Obedeceme! Ah... Información Vamos a revelar información De los caudillos primero Bien Primero información importante De los caudillos Ya todos los demás En realidad me dan igual Primero los caudillos Y después los grandotes Y me voy a subir aquí también Para revelar Todo lo que hay en esta zona Que también me puede ser de mucha utilidad Aparte de que funciona como viaje rápido Si conquistamos esta torre Nos va a servir como punto de viaje rápido Entonces Lo dominamos Así de esta forma Bien dicho Bien dicho Ya es mía Ahora vamos a ver Qué tesoros hay escondidos Por esta región De este lado tenemos Esto De este lado tenemos Tenemos esto De este lado tenemos Eso Bien Qué más Qué más Qué más Aquí hay otro Bien Qué rápido los encuentro No manches Aquí hay otro Y Y Aquí en esa ventanita hay otro Qué más Qué más Qué más Qué más Qué más hay Qué más hay Aquí hay otra cosa Miren Aquí hay otra cosa Por aquí en algún sitio Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí mero Y Lo siguiente Que ya es lo último Está De este lado Ya Eso es lo último Ya tenemos todas las ubicaciones Localizadas Tengo un poder Tengo un punto de habilidad Que asignar también Que es esto Agresión brutal La potencia puede descargarse Al doble Para habilitar Ejecuciones brutales O sea O sea Cómo Se carga el doble Oh O sea Que ahora puedo llevar Dos Cargas de ejecución Oye Pues sí Sí me sirve Definitivamente Sí me sirve Me pregunto Si habrá un capitán Por aquí En algún sitio Vamos a Vamos a conquistar A unos A unos gusanos Sí, sí, sí Mejor Antes de todo Para poder conquistar La fortaleza De este sitio Lo más recomendable Es sacar información De todos los capitanes E irnos deshaciendo De ellos poco a poco Bueno Ahorita buscamos Información de los caudillos Primero Antes que todo Información de los caudillos Este es épico Qué bueno Qué bueno Ese de ahí es épico Allí veo otro gusano Acá veo que hay Otro Gusanito Vamos por él 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 Hola Muere Este Lo iba a matar Pero no Mejor me aguante A ver Otra información De caudillos Puedo sacar La información Del chido Oye Sí, mira Aquí está El legendario Este es legendario Me conviene Matarlo Definitivamente A ese sí Que me conviene Matarlo A ver Más gusanos ¿Dónde hay? Me gusta esto De sacar información Porque ya cuando Te enfrentas A los capitanes Ya todo es tan sencillo Todo es tan sencillo La verdad Muérete Muérete Y ya Esos son los únicos Que había aquí Son los únicos Que había aquí Vámonos por el gusano Que es este Aquí hay tres juntos Vean que aquí hay tres gusanos juntos No hombre Puedo sacar un montón ¿Qué es esto? Caudillo desconocido Oye Hay demasiados caudillos En esta fortaleza Demasiados Para poder conquistar Esta va a estar canijo Pero Nada que no sea Arregle con un buen ejército Nada que no se pueda arreglar Con un buen ejército Ahí está Míralo Ahí está Míralo Tengo que matar A ese Karagor Si no No se va a bajar Listo Ya se bajó No que no te bajabas Cosita Te someterás Lo bajé del Karagor Bien bonito A ver ¿Quién más? Este ¿Legendario? Épico Bueno Son épicos No importa No importa Épicos Y legendarios Creo que es lo mejor Que puedo obtener Aquí Hay alguien de este lado Otro gusano Por esta ubicación Ojo Ojo Uy Y no se la espera Este ni siquiera está alertado Este ni siquiera está alertado De lo que va a pasar Otro caudillo Otro caudillo Este es el último caudillo Y ya Oye este si tiene dos caras Este loco de aquí si tiene dos caras ¿Se acuerdan que decían que el Que el Que el de la fortaleza que conquistamos Tenía dos cabezas Y no Resulta que una de las cabezas era Ratback Que estaba montado encima del Torote Ese pues No Este si tiene dos caras Definitivamente está Está bien bizarro el mono Ya alárgate Es más Todos ustedes Peleen por mi Todos Todos Incluyéndote a ti Incluyéndote a ti Vas a ser mío ¿Qué quieres hombre? Tú Sé mío Y tú encárgate del otro Eso Se lo agarra machetas Agárratelo machetazos Otro más Quiero ver quién gana Quiero ver quién gana Bien Habrá algún capitán por aquí Si puedo dominar un capitán Antes de despedir este capítulo Créanme Que me voy a sentir tan contento Pero me temo que no podrá ser así No hay capitanes aquí a la vista No hay capitanazos a la vista Tengo que conseguir más información entonces Más información de los capitanes Aquí hay uno Esta es la arena Esta es la arena Y dentro de la arena Hay uno Y es justamente este Me lo llevo ¿Ven que mi espada tiene fuego? Por eso se incendian los enemigos Cada vez que peleo con ellos Vámonos por este No Vámonos por este Sí Vámonos por este Amug El inmutable Ya veremos si es cierto Es potencialmente Inflamable Y mi espada Y mi espada resulta que quema Entonces Creo que va a ser un blanco fácil para mí ¿Qué nivel es? Quiero ver qué nivel es A ver si conviene Llevármelo al baile o no Es nivel 22 Uf Pues Si es nivel 22 Estos caudillos Me conviene transformarlos En mi equipo Pero a este Tengo el presentimiento De que si es nivel 22 Tengo mi anillo Que lo sube Tres niveles Automáticamente En cuanto yo lo domino Así que sería de nivel 25 Y creo que es buena idea Vámonos A donde está ese mono Vamos a unirlo Como primer miembro Del ejército Epsiliano Mordoriano Y Me va a ser una herramienta Muy útil Vámonos para allá ¿Saben qué? Creo que me encontré Uno mejor Mientras iba de camino Me encontré con este Que resulta ser nivel 25 Entonces está mejor Porque cuando lo domine Va a quedar como de nivel 27 Entonces No, de nivel 28 de hecho Bueno, si es cierto Lo de la habilidad del anillo Que me dijeron Porque todavía no lo compro Esta sería la primera vez Que lo voy a comprobar Vamos a quitar este Vamos a quitar este Y ahorita yo voy a ir Por un gusano Quiero a un gusano Para saber sus debilidades Porque No las sé todavía Bueno En fin Vamos a pelear contra él Yo creo que Que si puedo Tiene un escudo Regularmente Los que tienen un escudo Suelen ser débiles Contra los ataques Cuerpo a cuerpo Pero son débiles Contra los ataques A distancia Entonces Voy a confiar En mi instinto Y voy a tratar De asesinarlo Con puro arco Y flecha Nada más Que para esta tarea Tan importante Voy a requerir Primero de un poco De flechas Necesito De un poquito De flechas Muérete Le cortamos Y le rajamos La yugular Bien Ahí está el capitán Cuidado 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 que ahí viene Cuidado que ahí viene Cuidado que ahí viene Súbete Eso es Domínate Vas a ser mío Eso es Hay unos abanderados ahí Creo que los abanderados Son los que le dan poder De hecho veo un gusano De este lado Digo Si el gusano ya está aquí Si el gusano ya está aquí Pues qué mejor ¿No? Aquí está Ya tengo su información Resulta que si es dañado Por ataques A distancia Dañado por ejecuciones Y es mortalmente Vulnerable al sigilo Creo que si le caigo encima Y simplemente Lo convierto a mí Ya es mío Para siempre ¡Arrodillate! ¡Sí! Avergonzar Capitanes No puede reclutar Este capitán Porque su nivel Es muy alto ¡Ay! No manchen ¿De veras? Presiona Y para avergonzar A un capitán Y reducir su nivel ¡Mta mano! ¡No! No, 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 no Pues humillar Ya que Yo que lo quería para mí Pero bueno Lo voy a bajar al nivel Al avergonzarlo Lo voy a bajar a nivel 20 Y si es de nivel 20 Creo que ahora sí puedo Ahora sí puedo contra él Oigan Me estoy dando cuenta Que aquí Hay monos demasiado Hay monos demasiado fuertes ¿Sí? Hay monos contra los que yo Definitivamente No soy muy habilidoso Que digamos No me puedo defender Son ataques que no sé Ese, miren Ese de ahí A este solamente De un flechazo a la cabeza Lo puedo matar Porque Sus ataques son Son Complicados de Evadir Pero Los demás son fáciles Todos los demás En realidad son fáciles ¡Uy no! Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Me acaban de matar No puedo creerlo Un cadáver como el tuyo Es un espectáculo Me acaban Todos te verán Y dirán Miren lo que hizo Shaka Me acaban de matar No te lo puedo creer No puedo creer eso Que me acaban de suicidar Aquí Te mató Sí, ya sé que me mató Ahora lo van a nombrar Órale Ahora se va a aventar Un duelo con otro capitán Lo mató Y ahora se posiciona Órale Órale Mató a uno de los capitanes Y se posicionó Como un capitán Un vil mortal me mata Y se convierte en capitán ¡Qué bárbaro! Eso No sé Me siento muy halagado Respecto a eso Porque Si alguien me mata Quien sea capaz de matarme Se convierte en capitán Ya desde el principio Así que creo que eso está chido ¿No? Bueno señores Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Oficiales Que están abajo en la descripción Está también mi canal de Twitch Donde hacemos directos Todos los días También hacemos directos De De sombras de guerra Vamos a estar conquistando Fortalezas próximamente Conquistando capitanes Etcétera Para tener todo listo Y conquistar la fortaleza De este sitio Así que no se los pierdan Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Adiós!